Hola, buenas noches, bienvenidos a ROLNL. Hoy teníamos previsto jugar una partida en diferido sobre esto que os vengo a contar. Os vengo a hablar de Jengest y era la partida que íbamos a jugar yo con algunos compañeros del canal, pero no ha podido ser. Pero he decidido que ya que tenía bastante avanzada la partida y bastantes cosas montadas, y que ya he podido dirigir en mesa algunas de las partidas que Bastión de Mundos ha creado de forma gratuita para que la comunidad podamos probar este juegazo. Bueno, vengo a hacer un tutorial para explicar básicamente qué es Jengest, qué sistema utiliza y algo de lore de su escenario. ¿Qué es Jengest? Jengest básicamente es un escenario denominado steampunk, en el cual, para que nos hagamos una idea, tendríamos que pensar en la Inglaterra de la Revolución Industrial, pero con ciertos detalles que todavía se asomaban en el Renacimiento, incluso en la Edad Media. Es un tipo de escenario para todos aquellos enamorados del steampunk, y sobre todo de los settings postapocalípticos, es una gran elección. Hay que decir que Jengest salió poco después de que saliera Steam Stage, otro juego steampunk, pero en este caso publicado por Edge, que tiene lugar en otro, digamos, en otro continente, en otro mundo, pero que ambos guardan similitudes, sobre todo en que se basan en una importante revolución industrial, en ingenios que permiten moldear la magia, y todos esos detalles de las típicas películas donde se ven todo este tipo de ambientación, como podría ser Sleepy Hollow, o La Liga de los Hombres Extraordinarios, bueno, muchas películas y muchos cómics y libros. Verne, por ejemplo, es un buen puntal en el mundo steampunk. Bueno, vamos a hablar de Jengest, ¿qué sistema utiliza? Porque la gente podría pensar que utiliza un sistema propio, pero no. Hay que decir que Jengest utiliza el sistema de aventuras en la Marca del Este. Sí, utiliza este sistema. El de la caja roja, se pueden utilizar, pues, las... Ahí, voy a centrarlo un poquito mejor, quizás, pues, mismo la gente, para que se pueda ver. Exacto. Vale, la marca roja, la caja roja de aventuras en la Marca del Este. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que utiliza un sistema OSR, muy basado, pues, en la primera edición de Dungeons & Dragons, en el cual se basa en un dado de 20, características, características, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, soliduría y carisma, tiras de salvación, armadura negativa, que quiere decir que cuando más baja mejor armadura, ¿vale? Todo el sistema, todas las reglas, vienen de aventuras en la Marca del Este. Pero, claro, aventuras en la Marca del Este es un... es un... es un... un escenario medieval, basado en... en el viejo Dungeons & Dragons, medieval fantástico, y, claro, estamos hablando de... de un... de un juego steampunk, en el cual hay, pues, ingenios, hay... eh... eh... inventos... mmm... basados en el uso del vapor, en el uso de la arcano tecnología, que después hablaremos, en el uso, pues, de implantes biónicos, y, obviamente, para llevar a cabo... eh... esta ambientación, Yenges dispone de su propio manual, el cual surgió, tras un exitoso Verkami, y en el cual, en su escenario de campaña, es un libro, bastante... bastante contundente, eh... en el cual, no sólo se... se reúne, eh... las reglas, eh... para jugar, que... que supone, colocar un implante ocular, o un implante de un brazo, de una extremidad, o utilizar un determinado, eh... bueno, un... un determinado, eh... vehículo de transporte, como podría ser un zanqueador, o... o... un... moto vapor, o... un Novikov, hay múltiples, eh... formas de transporte, ya sean terrestres, marítimas, o aéreas, sino que además, en... en el manual, nos explican, el lore, del mundo, que sucedió en el mundo, los países que hay, y... las profesiones, y las... y las... bueno, las profesiones para jugar. Gran diferencia con, aventuras en la marca del este. Aventuras en la marca del este, eh... es un juego medieval fantástico, como os dicho, y tiene, pues, las típicas, eh... profesiones, como en... en... Dungeons & Dragons, primera edición, está el guerrero, está el ladrón, está el mago, y luego, el elfo, no era una raza, era una profesión, el enano también, eh... el mediano también, pues, esto también sucede en Yelges, y lo que pasa, que es quizás, algo más variopinto, porque no solo tenemos elfos, o tenemos, eh... enanos, o tenemos guerreros, o tenemos ladrones, sino que tenemos cosas, pues, como podría ser, pistoleros arcanos, son pistoleros que utilizan armas de fuego, porque hay armas de fuego, tanto arcaicas como modernas, eh... utilizan unas, unas pistolas, las cual tienen vinculadas, y les permiten, eh... lanzar conjuros, a través de, de, de ese arma, pero también encontramos cosas, como podría ser, eh... un hombre tiburón, no como, como raza jugadora, pero sí como enemigo, o minotauros, estos, esta raza sí que, es jugable, el minotauro, goblín, eh... orco, son, nuevas profesiones, que se pueden jugar, eh... a diferencia de, aventuras en la marca del este, además de las profesiones, que son, bastantes, eh... digamos, que, Jerjes, tiene una, un pequeño detalle, que son los arquetipos, y es que, tú, dentro de tu profesión, puedes decidir, un determinado arquetipo, digamos, como una, como un oficio, como una ocupación secundaria, esta ocupación secundaria, nos va a dar, determinados beneficios, el primer beneficio, que nos va a dar, es que vamos a tener, una habilidad entrenada, que lo que significa, es que cada vez que lancemos, un control de dicha, de dicha habilidad, sumaremos nuestro nivel, nuestro nivel, a la tirada, y, luego, nos va a dar, un determinado beneficio, como podría ser, pues si yo, soy, por ejemplo, un enano, y, y, además de eso, soy mecánico, pues, obviamente, mi habilidad entrenada, será, será ingeniería, y, dispondré de una habilidad, que consiste en que, entiendo cualquier objeto, mecánico, que no dependa, de la arcanotecnología, que después hablaremos de ella, un lado, lo conozco, y, tirando, un dado de seis, si saco un uno, y un dos, pues, soy capaz de montar, y, o, desmontar, dicho, dicho objeto, hay, varios, podría ser mercenario, en el caso de ser mercenario, pues, tendría como, habilidad, entrenada, intimidad, por ejemplo, y, mi, 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 mi habilidad especial, digamos, de arquetipo, sería que cada nivel, gane un punto adicional, de, de vida, un punto de golpe adicional, cosas, como, estaréis pensando, aventuras en la marca del este, vale, es un, es un sistema muy sencillo, que no dispone de, de habilidades, al menos la, la caja roja, pero, si, os gustó el juego, seguramente, comprasteis también, la caja verde, en la caja verde, digamos, que era el manual avanzado, donde, se explicaban muchas más, había muchas más, eh, profesiones, o clases de, de jugador, eh, además, aparecían las habilidades, pues, típicas, las típicas, que si historia, que si religión, que si, no sé, atletismo, y, dichas habilidades, servían para hacer controles, eh, Jergens, tiene habilidades, pero te dice, que si, vas a seguir, al pie de la letra, el, el sistema, de la caja roja, pues, que no utilices las habilidades, se podría jugar, igualmente, pasa que yo creo, que si que pierde un poquito, ese regustillo, regustillo, pues, de un escenario, tan, tan llamativo, como podría ser, un escenario steampunk, que mezcla, pues eso, vestigios industriales, eh, ingenios, moldeamiento, de las energías mágicas, en pos, de, 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 mantener todavía, determinados, determinados, eh, detalles, pues, de una época pasada, como podrían ser, épocas, eh, posrenacentistas, pues, por ejemplo, como os he dicho, nuestro personaje, podría ser, un, eh, no sé, eh, que podría ser nuestro personaje, podríamos hacernos, por ejemplo, pues, un, un ladrón, mismamente, un, un ladrón, investigador, investigador, ¿vale? ¿Vale? Los, los, los gráficos, a pesar de ser en blanco y negro, están bastante conseguidos, en el manual, básicamente, es eso, usa las reglas, de la marca del este, ¿vale? Pero, para, digamos, la base de las, de las reglas, son la marca del este, pero, tiene su manual, donde, hay una ampliación de las reglas, y donde se explican, las nuevas profesiones, y el lore del mundo. ¿Es obligatorio jugar, con el sistema de aventuras, en la marca del este? Pues, verdaderamente, no es obligatorio, ¿vale? Puesto que, podría, jugarse perfectamente, es más, hay bastantes, adaptaciones, para jugar, con el sistema, de quinta edición, de Dungeons and Dragons. Yo, personalmente, siempre que lo he jugado, he jugado, un par, bueno, he dirigido un par de partidas, de, de Jengest, una es, bueno, las dos publicadas, una es, sangre y acero, y la otra es, la, la, son las dos publicadas, la, la luna esmeralda, creo que era, el, bueno, son dos aventuras, que están muy bien, muy diferentes, una de la otra, que, explican, diferentes lugares, del mundo, que ahora pasaremos a ver, Jengest, se juega, en, en un mundo, que, vamos a borrar, y vamos a, se llama, Core, ¿vale? y ahora vamos a entrar, vamos a entrar, más en materia, de lore, del, del mundo, se puede jugar, se puede adaptar, con cierta facilidad, a, a, a Dungeons & Dragons, quinta edición, y, Savage World, son las, las dos, adaptaciones, más frecuentes, que he visto, también he visto, que en un, en uno de los módulos, creo que era, no sé si era el de la luna esmeralda, o, el, en sangre y acero, que, hacían una adaptación, también a Fate, también se podría jugar con Fate, bueno, con Fate se puede jugar, casi todo, entonces, eh, se podría llegar, a hacer una adaptación, sin mayor dificultad, dicho, esto, ha hablado del sistema, que utiliza, en que se basa, el Steam Punk, un poco, el tono del escenario, vamos a hablar, de las, bueno, vamos a dar, paso a la segunda parte, que es, hablar, un poco de, de, de lo que es Core, ¿no? que es el mundo, donde se, donde se desarrolla, Jörn Hest, y para eso, os voy a poner, un poquito de música, para que no sea, tan pesado, así que, vamos allá, vamos a poner un poquito de, vale, vale, así, un poquito, relajadita, Jörn Hest, se juega, en Core, como os he dicho antes, Core, es un, mundo, el cual, posee, tres, tres, grandes, continentes, hay un, continente norte, el denominado, Navira, que digamos, es el continente, más desarrollado, a nivel industrial, una cosa, muy graciosa, de jugar, a Jörn Hest, es que, no todos los países, o todas las naciones, fijaros aquí, en la izquierda, todas las, las banderas, esos son todos los países, o, digamos, los países, más importantes, del, del escenario, no todos los países, tienen el mismo nivel, o, sí, nivel, evolutivo, digamos, de evolución industrial, hay países, que están altamente desarrollados, a nivel industrial, y países, que, están muchísimo menos, desarrollados, a nivel industrial, la zona norte, que es Navira, es, digamos, la zona, mucho más, evolucionada, industrialmente, a excepción, no vamos a entrar mucho, pero, a excepción, de este país de aquí, de esta, que es, Isdragen, Isdragen, digamos, no se ha, no, no se ha desarrollado, no ha entrado, en esa, en esa revolución industrial, pero, el resto de países, Siania, Alania, Debiria, Notiboli, todos estos, todos estos países, están altamente desarrollados, y, digamos, que son los países, dominantes, pues, como sucedería, en nuestro mundo, los países más desarrollados, dominan a los, que están, subdesarrollados, y, donde se hallan, los países, subdesarrollados, pues, se encuentran, sobre todo, en Porquan, en el, en el continente de Porquan, Porquan, al sur, Navira, al norte, Porquan, tiene una zona, que se denomina, las colonias confederadas, obviamente, pues, son colonias, que pertenecen, a los países, más importantes, del norte, pues, como podría ser, Alania, Debiria, Oceania, Estos países, entraron en conflicto, y al final, se terminaron quedando, pues, pedazos de territorio, más hacia, el este, más hacia, oriente, hay zonas, bastante, desangeladas, subdesarrolladas, que son la cuna, de antiguas civilizaciones, y, mucho más, al, al este, mucho más orientales, encontramos, países, como, Sojo, que podría ser, el suceda, digamos, el análogo, en nuestro mundo, de Japón, ¿vale? Y, Kianshe, China, para que, me entendáis, y, Pizia, que es el tercer, continente, este de aquí, sería, el antiguo Egipto, ¿vale? Luego, hay otros, otros, continentes, pero son, mucho menos, conocidos, como es Amunkot, o Erebo, muy poca gente, se, se, se atreve, a viajar, hasta Erebo, es más, creo que, no hay nadie, que haya viajado, jamás, a Erebo, ahora, recordando, recordando, el lore, yo diría que no, tendría que volverlo a repasar, pero, diría que no, este, sería el mundo de juego, obviamente, en el norte, eh, siempre hay, es, un, un escenario de juego, una ambientación, muy basada en el espionaje, basada en, en los complots políticos, que pueden haber entre países, ¿vale? Hay una guerra fría, entre, Alania, y, Siania, ¿vale? Hay una guerra fría, Siania, es un, un país, expansionista, militarmente, que, bueno, emplea, emplea, tiene a su favor, el uso de, de una energía, capaz de, dotar, a su, a su armamento, de gran potencia, que no es otra más que, la energía roja, la energía roja, sería, eh, el análogo que encontramos en nuestro mundo, sería la energía nuclear, eh, el gobierno Sianco, que así se denomina, eh, que está, que está dirigido por un Krag, que sería como un Zar, eh, encontraron materiales, que descubrieron que, proyectaban, una energía de color, rojiza, de gran poder, y, eh, bueno, por eso son, una potencia armamentística, temida, en, en el norte, y que está en, en, conflicto, con Alania, Alania, para que nos entendamos, sería, la Inglaterra, la Inglaterra imperialista, pero, se encuentra, posee, una, una, coalición, con diferentes países, para intentar evitar, que Siania, eh, se expansione, hacia el, oeste, hacia occidente, y ese sería el escenario del, del norte, ciudades vaporosas, oscuras, húmedas, complots, eh, Ampa, secretos subyacentes, mmm, una guerra fría, una guerra fría, entre varios países, una, una relativa paz, que se mantiene, de, de una forma muy, muy, precaria, ese, sería, digamos, los detalles, para jugar, un, para centrar, una, una campaña, o una aventura, en el norte de Korn, sin embargo, el sur, es, completamente, diferente, el sur, digamos, que sería, más bien, zonas, eh, que todavía poseen, lugares ignotos, desconocidos, y que, dan más hacia, partidas, que tengan que ver, pues, mmm, con, con el descubrimiento, con, con la exploración, de ruinas, con, incluso, un salvaje oeste, que se podría jugar, en la zona de, 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 de Roaque, las colonias confederadas, Marlon, o sea, Malorm, en esta zona de aquí, se podría jugar, un salvaje oeste, steampunk, y, es otro tono, y bueno, en, tenemos, eh, nuestro, particular Egipto, y nuestra, y nuestra particular, cultura, oriental, esto, sería el mundo, pero, ¿cómo llegamos a este mundo? porque, eh, hay que tener en cuenta, varias cosas, en, con, y en Gergest, no existe, para empezar, no existe la magia, ya me diréis, si has dicho, que se puede moldear, la magia, si, se puede moldear, pero la magia, como tal, no existe, ¿por qué? porque, en el principio de los tiempos, con, el mundo, donde se desarrolla, nuestro escenario, era un mundo medieval, fantástico, como podría, ser cualquier otro, como podría ser, como podría ser, como podría ser, cualquier mundo, fantástico, que tenga, Laryon, cualquiera, que tengáis en la cabeza, ahora mismo, pero, ¿qué sucedió? sucedió, que, eh, hubo, una guerra, entre, los dioses, y, el elegido de los arcaicos, los arcaicos, son unas entidades extraterrestres, muy poderosas, que no pertenecen a este mundo, pero que han intentado, siempre, controlar, a la población de este mundo, y, eligieron, a un, mortal, puesto que era un, muy poderoso, un poderoso, guerrero, que disponía, no solo, un poderoso guerrero, sino que además, poseía dones mágicos, y, los arcaicos, lo dirigieron, como un ser terrible, que, no es otro más que, Ragnar, que, era, habitante de Isdragen, uno de los, bueno, el rey de Isdragen, el, el único capaz de, unir todos los clanes, de, bárbaros, del norte, de Navira, los dioses, como era el elegido, de los arcaicos, básicamente, lo que hicieron fue, fue acabar con su vida, se unieron, y, aprovecharon un día, que estaba, el pobre, Ragnar, despistado, para, darle una paliza, un poco más, y, acabar con su vida, puesto que, a pesar de que era, muy poderoso, era mortal, tal, todo, porque, porque, bueno, Ragnar, pues, había comenzado, a tener, pues, y, bueno, sueños de grandeza, delirios de grandeza, ¿no? se, se, llegaba a veces, a comparar, incluso, con un dios, e, incluso, la gente de su pueblo, lo adoraban, como un dios, en algunos momentos, y eso, lo cortaron de raíz, los dioses del mundo, pero, los arcaicos, claro, los arcaicos, no solo tenían, a, a Ragnar, entre sus filas, sino que tenían, múltiples cultos, y, muchos de esos cultos, lo que hicieron, fue, sacrificar, a cien almas inocentes, una noche, realizando un ritual, y, devolvieron, a la vida, a Ragnar, pero, en esta ocasión, lo devolvieron, a la vida, como una criatura, terrible, como, el tron negro, como se conoce, una criatura, capaz, de hacer temblar, a los dioses, y así sucedió, en Korn, se des, bueno, se desencadenó, una terrible guerra, que no solo, eh, provocó la muerte, de los dioses, sino, y de Ragnar, y de muchísimos, muchísimos súbditos, que iban, tanto a favor de los dioses, como a favor de Ragnar, sino que, cambió, cambió, la, la fisonomía, externa del mundo, apareciendo, pues eso, apareciendo, el, el ojo, el ojo de Korn, ese gran, este gran mar interior, que separa los, los dos, digamos, los dos continentes, norte y sur, hubo, muchos cambios, en el mundo, pero al morir, los dioses, al morir, todos los dioses, el mundo, quedó desprovisto, de los grandes entes, que permitían, que, que la magia, fluyera, y llegara, hasta, los seres mortales, entonces, se perdió la magia, eso, supuso, un gran, para palo, para la, para todos los habitantes, que sobrevivieron, al Ragnarok, como se conoce, la batalla entre, bueno, la época de guerra, entre los dioses, y Ragnar, el troll, negro, claro, quedaron, desprovistos, de la magia, se sintieron, desvalidos, y abandonados, por los dioses, pero, poco a poco, se fueron, sobreponiendo, y lo que hicieron, fue, buscar el conocimiento, buscar el conocimiento, y, basar, ese conocimiento, en la ciencia, y así fue, como, avanzando, avanzando, consiguieron, descubrir, pues, la energía, que se basaba, en el carbón, y en el vapor, eso les permitió, fabricar, instrumentos, y artilugios, que utilizaban, esa energía, energía, pero, no se quedaba, ahí el asunto, hubo un, hubo un, gnomo, bueno, primero, descubrieron, se descubrió, que, la sangre, de los dioses, los dioses, que habían bajado, a la tierra, para enfrentarse, a Ragnar, al morir, habían sangrado, y su sangre, había caído, y habían bañado, extensiones, muy, muy, extensiones, o extensiones, muy grandes, de tierra, en Korn, y, después de, pasar los años, fosilizó, y fosilizó, en, en éter, pero claro, ese éter, ese éter, que, que guardaba, la esencia, la esencia mágica, de los dioses, eh, era muy poco maleable, por, por, los habitantes, de Korn, y, fue, cuando, un gnomo, llamado, Briserdine, eh, consiguió, fabricar, un artilugio, llamado, un, una cámara de bris, que permitía, introducir, los fósiles, de éter, y, extraer, toda la esencia, mágica, de esos fósiles, para, generar, maná, y ese maná, es el que permite, eh, que, por ejemplo, hayan, hechiceros, o magos, que puedan lanzar conjuros mágicos, pero, para lanzarlos, necesitan, eh, ingerir, pociones de maná, eso hace, eso provoca, dos cosas, primero, que los ojos, se les tiñan de azul, y, segundo, todo hechicero, todo usuario, de la magia, en corn, necesita, ingerir, estas, pociones de maná, por lo tanto, todos, son, adictos, y, el, eh, el éter, como tal, esas rocas de éter, esos fósiles, pueden ser empleados, en diferentes máquinas, para, obtener energía, y, para moverse, y, eso, provocó, una gran revolución industrial, que aparecieran, muchos más, eh, artilugios, vehículos, y demás, con el submundo, en el cual, sus cielos, no solo están surcados, por criaturas, como podrían surcar, en, en cualquier mundo, sino que está surcado, por, grandes globos, aerostáticos, eh, ciclogiros, multitud, de, eh, de transportes, se puede viajar por mar, por tierra, y por aire, y creo que, mmm, si no se me olvida nada más, que yo diría que no, creo que ya os he explicado, todos los, los detalles, de este, de este escenario, que vamos a, que vamos a intentar jugar, en breve, eh, espero que os guste, y, y bueno, mmm, solo deciros una cosa, a mi personalmente, a pesar de que es un mundo que quizás es muy, muy grande, y está muy, no, muy, es muy extenso, y que toma ideas de nuestro mundo, de nuestro mundo real, considero que es un, es un escenario muy divertido de jugar, las partidas que he jugado, han estado muy bien, y, creo que, no sé si el físico todavía se puede encontrar, pero, por un buen precio, podéis tener un juego, de steampunk, si, en el cual podéis, eh, jugar, pues como os he dicho antes, y os voy a poner una imagen, para que os quede bien claro, podéis jugar, jajajaj, desde una ciudad, desde una ciudad, oscura, húmeda, vaporosa, con sus, intrigas, sus complots, esas sombras, que se esconden, a cada recodo, a cada, giro de esquina, para intentar evitar un conflicto armado, para intentar, eh, destapar, una oscura secta, de adoradores de los arcaicos, puede jugar, de aquí, a, el desierto, más duro y remoto, donde se alzan, ciudades, que milenios atrás, decían adorar, a extraños, y misteriosos dioses, pues nada, esto es lo que os quería explicar, eh, en breve jugaremos, nuestra aventura, eh, y espero que os guste, ya sabéis, eh, somos Rol.NL, si os ha gustado, sabéis que somos muchos, que tenemos muchos vídeos, de partidas, de tutoriales, actores de doblaje, entrevistas, si os ha gustado, suscribiros, tenemos canal de Twitch, donde jugamos en directo también, muchas veces, y nada, que el vapor os acompañe, chicos, nos vemos, nos vemos, y lavoramos, a docs, a 組, a組, a 組,